Mejor son otras cosas, vete tú a saber. Mike, ¿has cambiado los planos, chucho del demonio? ¿Qué materiales? Bueno, compramos lo que se haya roto, ¿no? No podemos, Mike. Has gastado todo lo que tenía. ¿Todo? No me queda nada. Pero soy tu novio. ¡Exacto! Y no debemos mezclar negocios con placer. Pero esto no es placer. Perdón, no es negocio. Bueno, ¿qué quiero decir? ¡Au! ¡Silencio! ¡Au! Pero gracias, estaba saliendo mal. Hola, hermosa. ¿Tienes una moneda? Es que le dije a mi mamá que le llamaría cuando me enamorara. Sí. Ah, no. Lo siento, no tengo. Pero, ¿quieres usar mi celular? Mmm. Hola, mamá. ¿Puedes venir temprano por mí? Es que... Estoy un poco avergonzado. Gracias. De nada. No te acerques más. ¿Qué sucede? ¿Le temes a la luz? No, no. ¡Mi traje! ¿Qué estás? ¡No, detente! ¡Tu grasa me rindó! ¿Qué sucede? ¡Le temes a la oscuridad! ¡Me rindo! ¡No, no! ¡Raven! ¡Detente! Tranquilízate. Vas a estar bien. Estaba tan oscuro, tan oscuro, que nos siga, que nos siga. Cielos, Raven, ¿qué le hiciste? ¡I'm the best! ¡Suscríbete al canal! ¡Ew! ¡Hi! ¡He was a ball! ¿Because he wanted to be? ¿Are you serious? ¿So that whole time I was getting hurt was for nothing? ¡Ahhh! ¡Hold on, Little D! ¿Huh? I guess you could say... ¡That's just how he rolls! ¡Yeah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Sabes lo que es esto? ¡Farinato! 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 ¿Qué es típico? ¡En Salamanca! ¡Salamanca! ¡En Salamanca! ¡La mosca! ¡En Salamanca! ¡Sí, Salamanca! ¡En Ciudad Rodrigo! ¿Quieres probarlo? Solo un poquito, ¿vale? Los perros... No pueden comer estas cosas... No podéis, no... Pero un poquito no va a pasar nada, ¿vale? Solo un poquito, ¿vale? ¿Vale? Un poquito, toma... ¿Por qué le gusta el farinato? ¡Bombón, toma! ¡Farinato! Hey, guys, sorry I'm late, I just... Who is this? ¡Two Sonics! Wait, what's going on? ¡There's two Sonics! ¡And I don't know which one's the real one! One of them's a faker! There's only one way to handle this. Stay back, Amy. ¡Wow, Shadow, chill! Guys, it's me, Sonic! Me, Sanic! ¿Sanic? Wait, I know that guy, he's on the internet! Play game. Game I have. Okay, Yoda... Sanic... Mania? Are you kidding me?